Un poco daros a conocer lo que es la certificación como Project Manager Profesional de PMI. No sé si vosotros suena de algo, la conocéis, la conocéis ya, ¿no? Bueno, la certificación de PMI, que lo vamos a ver luego, es una certificación internacional, la más reconocida a nivel mundial, que te certifica como director de proyectos. Entonces, cuando hablamos de proyectos, lo que estamos hablando es de cualquier tipo de proyectos. Nosotros cuando hacemos un proyecto, simplemente lo que estamos haciendo es partir de una idea, aplicar unos recursos y conseguir un resultado. Una de las características de los proyectos que acometemos es que todos los proyectos tienen que ser temporales. Es decir, siempre tenemos que trabajar contra una fecha de finalización. A diferencia de las operaciones que son trabajos repetitivos. Los proyectos, cuando nosotros aplicamos proyectos, ¿vale? Es decir, tengo una idea, aplicamos unos recursos para conseguir unos objetivos. Cuando estamos hablando de proyectos, estamos hablando de proyectos en general. ¿Por qué? Pues porque cuando nosotros gestionamos proyectos, cuando trabajamos en proyectos, nosotros normalmente suelen desarrollar dos tipos de procesos. Estamos haciendo procesos, por un lado, procesos productivos, que son los procesos propios del sector en donde nos movamos. Por ejemplo, en el sector de la construcción, pues un proceso productivo sería hacer los planos, calcular la estructura, hacer la obra, las tareas propias de hacer la obra. Esos son procesos productivos. Si estamos hablando de proyectos, pues por ejemplo, de desarrollar un nuevo fármaco, pues hacer análisis clínico, hacer ensayos de laboratorio, etcétera, serán procesos productivos propios de ese sector. Y por otro lado, cuando gestionamos proyectos, también hacemos procesos de dirección. ¿Esos procesos de dirección cuáles serían? Pues, oye, hay que gestionar un presupuesto, hay que gestionar el cronograma, hay que gestionar el alcance, hay que gestionar recursos humanos, hay que gestionar la calidad, las comunicaciones, los riesgos, etcétera. Entonces, esos procesos de dirección son comunes independientemente del sector en donde nos encontremos, porque lo que se trata es de gestionar y dirigir. Lo que dirigiremos serán equipos de trabajo con perfiles diferentes, pero el dirigirlos a ellos, los procesos de dirección, siempre son comunes. Entonces, en ese campo, en esa parcela de procesos de dirección, es donde se centra PMI para desarrollar su metodología de gestión de proyectos. Y es donde se centra el project management, en cómo dirigir proyectos. De tal manera que una de las ventajas que tiene esta certificación y una de las ventajas que tiene el saber trabajar por proyecto es que hay una certificación que es completamente transversal independientemente del sector en donde nos encontremos. Es decir, lo que se trata de hacer es poner en valor esas habilidades de dirección y de gestión que ya tenemos aplicadas a un sector, intentar conseguir una manera que nos reconozcan esas habilidades de dirección, ordenar esos procesos de dirección a un estándar internacional comúnmente aceptado, para que el día de mañana, si quiero cambiar de sector o quiero evolucionar o ascender en mi carrera profesional, poder acreditar el que yo sé gestionar, que es de lo que se trata. El poder acreditar el que yo sé gestionar, en este caso, si seguimos la construcción, pues gestionar procesos de construcción con un estándar de gestión de proyectos reconocidos a nivel mundial. Y que nos iguala o nos homologa con un coreano, con un americano, con un chino, etcétera, etcétera. De eso se trata. Entonces, partimos los proyectos siempre partir de una idea, con el objeto de conseguir un resultado, aplicando unos recursos, para conseguir unos objetivos. Una de las características es que siempre todos los proyectos son temporales. Uno de los errores que cometemos muchas veces es que empezamos proyectos sin tener definido el alcance, sin saber cuándo lo vamos a terminar. Y al final lo que estamos haciendo es echar la pelota hacia delante, echar la pelota hacia delante. Y eso lo que hace es conseguir, al final, mayores desviaciones. ¿Qué es el project management? ¿Qué es la dirección de proyectos? ¿Qué es el project management? Pues el project management es la disciplina, la disciplina que nos ayuda a gestionar los proyectos. Que nos dice, oye, ¿cuáles son las técnicas que podemos utilizar para gestionar proyectos de una manera eficiente? Al final, la gestión de un proyecto, la dirección de un proyecto, lo que se trata es de gestionar la incertidumbre del proyecto. De tal manera que mi objetivo, como director del proyecto, es conseguir que esa incertidumbre que tengo al principio de cómo terminaré sea lo menor posible. Y adoptar las medidas hoy para que al final del proyecto la desviación con respecto a lo presupuestado o con respecto a la fecha final sea lo menor posible. Entonces, el project management lo que me dice es, oye, ¿cómo te recomiendo yo a ti que gestiones los proyectos, las cosas que tienes que tener en cuenta, para garantizar o intentar aumentar las probabilidades de que tus desviaciones, al final del proyecto, sean lo mínimo posible? ¿Queda claro? Entonces, para eso nos dice, oye, dirigir un proyecto es gestionar qué es lo que tenemos que hacer, quién lo va a hacer, cuándo lo tenemos que hacer, cuánto nos va a costar, cómo lo vamos a hacer. Y todo eso lo que hace es dividirlo en 10 áreas de conocimiento. Esas 10 áreas de conocimiento son los campos, los aspectos que como director del proyecto tenemos que conocer, ¿vale?, y que tenemos que gestionar. Por un lado, planificar y luego hacer el seguimiento y control de que lo estamos cumpliendo. ¿Qué es lo que tenemos que gestionar? Pues tenemos que gestionar el alcance del proyecto, es decir, tener muy claro desde el principio qué queremos hacer y cómo lo vamos a hacer, que son dos cosas distintas. Tener claro cuándo lo vamos a hacer, es decir, hacer un cronograma, que vosotros lo sabéis hacer. Hacer un presupuesto, es decir, cuánto nos va a costar, es decir, gestionar los costes. Por otro lado, también gestionar la calidad, gestionar los recursos humanos, gestionar las comunicaciones del proyecto, que esto es muy importante. O sea, nosotros no solo nos comunicamos, sino tenemos que decidir a priori cómo nos vamos a comunicar, con quién nos vamos a comunicar, cada cuánto tiempo nos vamos a comunicar, qué le vamos a comunicar, de qué modo nos vamos a comunicar, para intentar evitar sobreinformación o que la información le llegue a personas que no tienen por qué llegarle. El caso típico de eso es cuando enviamos correos masivos y copiamos la lista de distribución y la volvemos a enviar respondiendo a todo el mundo. Entonces, hay que gestionar las comunicaciones, hay que gestionar los riesgos del proyecto, hay que gestionar las adquisiciones, hay que gestionar a los interesados, que es el entorno en el que nos movemos, las personas que pueden influir sobre el proyecto a favor o en contra, por ejemplo, la administración, cuándo nos tienen que dar las licencias o una asociación de vecinos colindante con la parcela donde estamos haciendo la obra, etc. ¿Vale? Todo eso hay que gestionarlo y, por último, hay que gestionar la integración de todo eso. ¿Vale? La integración de todo eso. Entonces, lo que hace el PMI, el Product Management Institute, que es el instituto americano que ha sacado esta metodología de gestión de proyectos, lo que hace es regular, en base a estas 10 áreas de conocimiento, sacar 47 procesos de dirección. ¿Vale? Descompone estas 10 áreas de conocimiento en 47 procesos de dirección. Algunas áreas tendrán 3 procesos, otras 4, otras 5, otras 6. De tal manera que te dice, oye, tú para gestionar un proyecto, tú para gestionar un proyecto, no es que tengas que hacer paso a paso los 47 procesos, siempre los mismos, sino que te tienes que cuestionar si es necesario. Y tú ya decides si lo aplicas o no lo aplicas. ¿Vale? Yo te recomiendo que te lo pienses y tú, con tu criterio, ¿vale? Decides si lo aplicas. Es decir, no lo aplicamos de manera asustiva, pero sí nos cuestionamos si es necesario hacerlo. Realmente, esto no es una metodología, es una guía de recomendaciones. La última palabra la tienes tú. ¿En base a qué vas a aplicar más procesos o menos procesos? Pues en base a el tamaño del proyecto, si son procesos que tienes muy controlados y que no hace falta profundizar mucho, si tienes poco tiempo, ¿vale? Pero tienes que conocerlo todo para luego aplicar solo aquellos que realmente son necesarios. Es decir, lo que se trata es de daros una caja de herramientas completa en donde vosotros sepáis cómo funcionan todas las herramientas para que, en cada caso, que tengáis que hacer una reparación, apliquéis las herramientas que necesitáis para cada caso. ¿Vale? Para eso tenéis que saber cómo funcionan las herramientas. ¿Me explico? ¿Vale? En cualquier momento, cuando tengáis alguna duda, ¿vale? Me la preguntáis. ¿Cuál es el perfil del director del proyecto? Bueno, el perfil del director del proyecto es una persona que, fijaros, no solo tiene que conocer el sector, no solo tiene que conocer las normas que rigen el sector, ¿vale? Sino que, aparte, tiene que ser una persona que tenga habilidades de dirección. Es decir, tiene que ser un gestor. Tiene que saber dirigir proyectos, tiene que saber tomar decisiones, ¿vale? Tiene que saber gestionar. Lo digo porque podemos tener un perfil, a lo mejor, muy técnico, ¿vale? Pero luego, a la hora de gestionar un proyecto, normalmente lo que vamos a hacer es dejar de lado un poco los aspectos técnicos. Eso a lo mejor lo hará otra persona que forma parte de tu equipo, ¿vale? Para hacer más hincapié en aspectos más de dirección, como gestionar los presupuestos y hacerle el seguimiento, gestionar el cronograma y hacerle el seguimiento, las relaciones humanas con el personal, la gestión de recursos humanos, compras, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por lo tanto, eso también es importante. Y luego, quizás lo más importante son las habilidades interpersonales, ¿vale? O las habilidades personales. ¿Cuáles son las habilidades personales que se le requieran a un director de proyectos? Un director de proyectos tiene que ser una persona que sea un líder, que sea capaz de ser el líder del equipo. Tiene que ser una persona que sepa comunicarse. Tiene que ser una persona que sepa negociar, ¿vale? Tiene que ser una persona que sepa resolver conflictos, es decir, que tenga mano izquierda, ¿vale? Y una persona fundamental que sepa motivar al equipo, ¿vale? Porque vuelvo a insistir, lo que estamos hablando es de gestionar o dirigir, ¿vale? Fijaros, os pongo un símil. Imaginaos, ¿quién cae de nosotros que tiene más responsabilidad? ¿Un gerente o director general de una empresa que factura 4 millones de euros al año y que tiene 10, 15 personas a su cargo? ¿O un jefe de obra que no deja de ser un director de proyectos de la obra, de la ejecución de la obra, que tiene un presupuesto de 60 millones de euros para un proyecto que es finito, que dura tres años, pero que van a pasar por sus manos, por la obra, pues, ¿cuántas personas pueden pasar? 200 personas. ¿Quién pensáis que tiene más responsabilidad? El jefe de obra. Sin embargo, parece que por el hecho de llamarse jefe de obra, tiene menos categoría que el otro que es director general, ¿vale? Entonces, ¿eh? Claro. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Pues, lo que se trata es de decir, oye, yo, como gestor de una obra, quiero poner en valor esas habilidades de dirección. ¿Para qué? Para gestionar. ¿Para gestionar el qué? Me da igual. Me da igual, porque yo sé gestionar. Y eso es lo importante. Y de eso es lo que se trata. ¿Vale? Muchos consejeros delegados, muchos directores generales de esas PN, no tienen una titulación diferente a la que pueda tener un aparejador o un ingeniero o lo que sea. ¿Vale? Simplemente es que, en base a su desarrollo profesional, en base a que un día llegaron a ese puesto, ¿vale? Han aprendido a gestionar. Y han aprendido a gestionar ese negocio. Igual que puede aprender a gestionar otro tipo de negocio. ¿Vale? Hoy vendo chinchetas y mañana vendo telas. ¿Vale? Pero yo lo que hago es gestionar. Lo que tengo que tener es la habilidad para saber rodearme de aquellas personas que tengan un perfil más técnico, más técnico, que conozcan el sector, ¿vale? Y que puedan en un momento de a suptir mis carencias. ¿Vale? Entonces, fijaros, para PMI, dentro de lo que tiene que conocer un director de proyectos, lo menos importante, lo que menos valor le da, es el conocimiento del sector. Porque entiende que siempre es algo que se puede suplir con un buen equipo. Porque, vuelvo a insistir, nos centramos en los procesos de dirección y de gestión. ¿De acuerdo? Pero, al final, lo que se trata es de decir, oye, normalmente en los proyectos, ahora, normalmente en los proyectos, nosotros nos centramos en la parte de hacer los estudios previos, el proyecto básico, el proyecto de ejecución y luego trabajar en la obra. ¿Vale? Pero, sin embargo, en los proyectos de construcción, el ciclo de vida del proyecto es mucho más grande. ¿Cuándo empieza el ciclo de vida de un proyecto de construcción? Pues empieza cuando al promotor se le ocurre la idea de que, oye, le han ofrecido un suelo, ¿vale? Y quiere empezar a estudiar si es viable o no es viable. ¿Vale? Hasta que acaba la obra e incluso, y aquí está incluido también, la fase del proyecto en la que alguien tiene que venderlo. La comercialización y venta. ¿Vale? Entonces, en ese proyecto, en ese proyecto, pues, al final, entre todas las agentes que participan, entre todas las agentes que participan a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, ¿vale? Pues hay una serie de relaciones entrelazadas entre ellos, ¿vale? Que están gestionadas, pues, mejor o peor, organizadas, dependiendo de cada caso. Al final, lo que se trata es de decir, oye, ¿qué es lo que tiene que hacer el project manager? El project manager es el que hace la coordinación y la labor a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, ¿vale? De cómo ordenar las relaciones entre todos los agentes, incluido el arquitecto, porque el arquitecto solo interviene en alguna de las fases, ¿vale? Para defender los derechos del promotor, en este caso, ¿vale? Y ordenar mejor aquello, ¿vale? ¿De acuerdo? Esto es un ejemplo que sería dentro de la construcción, ¿vale? Como director del proyecto, como project manager, podría haber otro ejemplo en otros sectores, ¿vale? Entonces, esa labor de project manager, ¿vale? Por ejemplo, está muy extendida dentro de la construcción en proyectos de retail, por ejemplo, hacer centros comerciales, ¿vale? Ahí hay una figura de project manager muy potente. ¿Por qué? Porque interviene desde el principio. Interviene desde el principio. No es la dirección facultativa, eso que quede claro. No es el que ha hecho el proyecto. Porque el redactar el proyecto es una fase más del proyecto global, que sería aquí, en la fase de diseño. ¿Me explico o no? Hay alguien por encima que es el que está teniendo la visión global de todas las fases que componen el proyecto. Porque el estudio de viabilidad lo hizo una persona, o un director de proyecto, porque era muy grande, el proyecto o diseño lo hizo otra, la ejecución la llevó otra, la venta, la campaña de marketing y venta la llevó otra, ¿vale? Y sin embargo, ahí arriba, alguien que es el project manager que va supervisando a todos ellos, ¿vale? Y va haciendo que todas las fases vayan engarzándose. ¿De acuerdo? ¿Qué ventaja tiene la certificación de PMP? Pues que al final lo que tratamos de hacer es ampliar dentro de todas, de todo el ciclo de vida del proyecto, los momentos en los que yo como profesional puedo intervenir. ¿Vale? No solo limitándome al hecho de redactar el proyecto, o solo limitándome al momento de cuando la obra se está haciendo. ¿Por qué? Pues porque al final también hay una serie de figuras que aparecen, ¿vale? Una serie de figuras que aparecen relacionadas con todo esto, ¿vale? En las cuales, oye, se necesita tener los conocimientos de dirección de proyectos. Bien sea el project manager, construction manager, cost manager, project monitoring, que es el que controla, ¿vale? Due diligence, que es hacer auditorías, ¿vale? O schedule manager, que es el responsable del cronograma. Dependiendo del tamaño del proyecto, pues evidentemente habrá más figuras u otras. ¿Vale? Al final, ¿de qué se trata? Todo esto de la certificación y todo esto de esta guía de recomendaciones. Fijaros. ¿Por qué se está implantando cada vez más y por qué cada vez está teniendo más aceptación? Pues muy sencillo. Como cada vez más estamos en un entorno global, estamos en un entorno internacional, ¿vale? Cada vez más las empresas constructoras españolas, que son muy buenas haciendo su trabajo, o de ingeniería, están yéndose fuera a trabajar, porque aquí el mercado está como está, ¿vale? Pues dicen, oye, si yo quiero ir fuera, mis técnicos, ¿vale? Mis técnicos tienen que saber cómo se hace este tipo de obra, ¿no? O sea, tienen que tener los conocimientos técnicos. Eso es necesario, pero no es suficiente. Además, es necesario que sepan inglés, porque como vamos a estar en un entorno internacional, es necesario que sepan inglés, ¿vale? Eso es necesario, pero no es suficiente. ¿Qué es lo que se pide además? Oye, que la manera de dirigir el proyecto, de gestionar el proyecto, ¿vale? Los procesos que vamos a seguir, la documentación que vamos a generar, ¿vale? Tiene que seguir lo que PMI recomienda, ¿vale? Para que todo el mundo utilicemos la misma terminología, que todo el mundo hagamos los mismos procesos y todo el mundo hablemos el mismo idioma. ¿Me explico? ¿Vale? Y eso, ¿cómo se consigue demostrar? Pues se consigue demostrar con la certificación, ¿vale? Por eso, cada vez más, está siendo más reconocida. Sobre todo, sobre todo, en empresas con más carácter internacional, que van cogiendo cada vez más obras fuera, porque aquí, bueno, la cosa está como está. ¿Cómo se llega a ser Project Manager? Bueno, hasta ahora, la figura de Project Manager no es una figura, digamos, no es un título oficial. No es un título que te lo dé la universidad, ¿vale? Tú podías haber hecho un curso de formación en dirección de proyectos con un temario X, ¿vale? Que lo ha redactado, pues, la empresa o la universidad, lo que sea, que han estimado que era lo más interesante, ¿vale? Puede haber sido director de proyectos porque en un momento dado en tu empresa has ido ascendiendo y te has nombrado un día director de proyectos y gestionas los proyectos, pues, como puedes, como sabes, como se hace normalmente en tu empresa, ¿vale? O puede ser tener el reconocimiento de Project Manager con una certificación, ¿vale? Entonces, la ventaja de la certificación de PMI, del Instituto Americano Project Management Institute, ¿vale? La certificación como PMP, la ventaja que tiene es que es la más reconocida a nivel mundial. Es la más extendida a nivel internacional. De tal manera que es igual, es lo mismo, aquí en España, que en Estados Unidos, que en el Golfo Pérsico, que en Sudamérica, que en Corea. ¿Por qué? Porque el examen para obtener la certificación es el mismo. ¿Vale? Es el mismo. El nivel de exigencia es exactamente igual, con lo cual nos equipara a todos por igual. Y, ojo, independientemente de la titulación que tengamos. Independientemente de la titulación que tengamos. ¿Por qué? Porque, vuelvo a insistir, nos situamos en dirigir proyectos. Y nos va a valer tanto para dirigir proyectos de construcción, como de ingeniería, como de marketing, como sacar un proyecto de ley. ¿De acuerdo? ¿Vale? Fijaros, al final la certificación, la guía de recomendaciones de PMI, el manual que PMI tiene, que es el Project Management Body of Knowledge, PMI-BOC. ¿Vale? Cuando se ha desarrollado la norma internacional, la UNE 21.500, UNE ISO 21.500, que es la que marca las directrices de gestión de proyectos a nivel internacional, que tiene un par de años de vida. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que como esa norma internacional ha bebido, o se ha basado en los estándares que ya existían, ¿vale? Los estándares que ya existían, como la de PMI es la más reconocida y la más extendida, pues si leéis la 21.500, pues el 80%, el 90% de la norma es una copia de la de PMI. ¿Vale? Con lo cual, eso que se tiene, eso es algo que se tiene ganado. ¿Por qué certificarse? ¿Qué ventaja tiene el certificarse como PMP? Pues evita el intrusismo profesional, en el sentido de decir, oye, tú puedes decir que eres director de proyectos, evidentemente, pero ¿quién te ha nombrado a tu director de proyectos? ¿Qué reconocimiento tienes? Con la certificación tienes un reconocimiento de una entidad de reconocido prestigio, ¿vale? Que nos homolega a todas igual. Permite pertenecer a una comunidad profesional reconocida como el mejor estándar de gestión de proyectos a nivel mundial, para poder utilizar un lenguaje común adaptando al mundo de globalización que vivimos, es decir, nos da una terminología común a la hora de nombrar las cosas con el mismo nombre, todo el mundo, ¿vale? Homogeniza equipos de trabajo, en el sentido de decir, oye, si estamos en un equipo internacional y vamos a gestionar proyectos con esta norma, pues todos, todos trabajamos por igual, ¿vale? Tiene un código ético común, mejora la imagen profesional de las compañías que tienen PMPs dentro de sus empleados, ¿vale? O dentro de su plantilla, ¿vale? Y al homologarse internacionalmente, ¿vale? Se pueden, digamos, ampliar el campo de actuación de los servicios profesionales que podamos ofrecer, ¿vale? ¿Qué es PMI? Bueno, PMI, Project Management Institute, es el instituto americano que desarrolla esta norma, ¿vale? Tiene más de 40 años de vida, ¿vale? Empezó como todo, pues desarrollando esta norma para el sector de los, para los militares, ¿vale? Y lo que hace es desarrollar una norma que es el PMBOK, que es el manual en el cual se basa el curso, el cual el alumno, digamos, que tiene que estudiar para prepararse para el examen, ¿vale? Esta norma, o sea, el PMBOK, este libro es una norma ANSI americana, ¿vale? Está reconocida como norma ANSI americana, ¿vale? Actualmente hay más de 450.000 miembros a nivel mundial, ¿vale? Distribuido en 125 países. Aquí en España, pues, está empezando a ser conocida desde hace un par de años, tres años para acá, ¿vale? ¿Por qué? Pues principalmente porque antes era más conocida en el sector de las TICs, pero empieza a ser cada vez más conocida en la construcción o ingeniería, porque desde hace tres años para acá, porque es cuando las empresas españolas también van a trabajar más fuera, porque hasta ahora podíamos hacer las cosas aquí como a nosotros nos diera la gana, hablando mal y pronto, ¿vale? Con lo cual, no digo que fueran mal, pero digamos que era con nuestro propio criterio. Cuando vamos a trabajar fuera, el criterio, la forma de hacer las cosas ya no es como nosotros queramos, sino como nos pongamos de acuerdo todos, ¿vale? Porque estamos en equipos internacionales, ¿vale? Bueno, esta es la sede, la dirección de correo, ellos se dividen o se organizan por capítulos, o sea, primero por áreas geográficas, hay tres áreas geográficas, Norteamérica, Asia, Pacífico y Europa, ¿vale? Y luego dentro de cada área geográfica por capítulos, que es un poco como una asociación de profesionales, ¿vale? En España hay actualmente Madrid y Barcelona, el de Valencia está medio constituido y, bueno, y en Andalucía, pues, también se está constituyendo. ¿Qué es eso? Pues una asociación de profesionales, ¿no? La guía de referencia es el PMBOK, ¿vale? Project Management Body of Knowledge, que está actualmente en la quinta edición. Consta de trece capítulos y el curso que hay que hacer para poder certificarse, pues lo que hace es, oye, formarte en esta guía, ¿vale? Formarte en esta guía. Los tres primeros capítulos son de introducción, son generales, y luego los capítulos del cuatro al trece son capítulos que van tocando cada uno de ellos las diferentes áreas de conocimiento, es decir, gestión de la integración, gestión del alcance, gestión del tiempo, gestión del coste, gestión de los recursos humanos, gestión de la calidad, gestión de las comunicaciones, de los riesgos, las adquisiciones y los interesados, ¿vale? ¿Qué certificaciones hay? Pues, digamos que hay, PMI tiene varias certificaciones, pero en cuanto a gestión de proyectos, digamos que como director de proyectos tiene principalmente la certificación PMP. La certificación PMP, Project Management Profesional, está destinada a profesionales que tengan más de 4.500 horas de experiencia en gestión de proyectos. Cuando digo gestión de proyectos no me refiero a dirigir proyectos, me refiero a que haya participado en el equipo de dirección, ¿vale? Llevando la dirección de una parte del proyecto a lo mejor, ¿vale? 4.500 horas, pues son aproximadamente más de tres años de experiencia, ¿vale? También tienen otra certificación que es la CAPM, que está destinada a aquellas personas que quieran, digamos, empezar por el camino este de gestión de proyectos y conocer la metodología, ¿vale? Pero que no tienen esas años de experiencia. Que va desde cero años de experiencia hasta las 4.500 horas. Es decir, que también puede tener un título de PMI, ¿vale? Y luego aparte hay otras certificaciones, digamos que son expertos en riesgos, expertos en programas de proyectos, expertos en cronogramas, etcétera, etcétera. El inconveniente que tienen esas otras certificaciones es que esas certificaciones hay que hacerlas en inglés. La documentación, el manual está en inglés y el examen es en inglés. A diferencia de estas dos, PMP y CAPM, que la certificación, el manual y toda la documentación está en español y el examen se puede hacer en español, ¿vale? Por lo cual no hace falta conocer idiomas para poder hacerlo, ¿vale? El examen para poder hacer la certificación PMP es un examen de 200 preguntas tipo test en las que hay que acertar el 65%, ¿vale? Lo que pasa es que las preguntas que falles no restan, ¿vale? Las preguntas que se fallen no restan, con lo cual, bueno, eso es una ventaja, ¿vale? En 4 horas, ¿vale? Y tienes 4 opciones. O sea, que una de las cosas que hay que entrenar es estar 4 horas sentado respondiendo rápido, porque tampoco tenemos mucho tiempo, ¿vale? Yo siempre digo que para poder aprobar el examen hay que entrenar 3 cosas. Hay que entrenar los conocimientos, es decir, hay que estudiar. Cuando digo estudiar, no penséis que me refiero a aprender muchas cosas nuevas. Realmente lo que se trata es de coger muchas de las ideas que ya tenéis, sobre todo si ya tenéis experiencia, muchas de las cosas que hacemos ya en proyectos y, digamos, reordenarlas como PMI quiere. O sea, que ya no suenan muchas cosas, ¿vale? Lo que se trata es reordenar esos conocimientos y alinearlos con esa forma de pensar que PMI quiere. Entonces, hay que entrenar los conocimientos, hay cosas que también son nuevas. Hay que entrenar la forma de pensar para pensar como un anglosajón. A nosotros nos falla muchas veces nuestro impetu latino a la hora de hacer el examen. Entonces, eso hay que entrenarlo, por lo menos hasta el día del examen, el ser más anglosajón, ¿vale? El pensar cómo respondería esa pregunta a un anglosajón, no pelearse con la metodología, en el sentido de decir, oye, no estoy de acuerdo con ella. No se trata de convencer a PMI cómo hay que hacer las cosas, sino que nosotros aprendamos cómo un PMI quiere que la hagamos. Por lo menos hasta el día del examen, después de que cada uno haga lo que quiera, ¿vale? Pero por lo menos hasta el día del examen. Y luego también lo tercero que hay que entrenar es estar cuatro horas sentado haciendo el examen. Que eso hay que entrenarlo, porque cuatro horas concentrado y el tiempo no es una cosa que sobre en el examen, ya os lo digo, ¿vale? Pues es un tema crítico, ¿no? Requisitos para hacer PMP. Bueno, pues para hacer PMP hay, si tenemos título universitario, que es vuestro caso, si tenemos un título universitario, pues hay que hacer un curso de formación mínimo de 35 horas, ¿vale? Por una integridad reconocida por PMI, que no vale cualquiera, y acreditar 4.500 horas de experiencia, ¿vale? Y luego aprobar el examen, evidentemente. Serían tres cosas. Si tienes título universitario, 4.500 horas de experiencia, hacer el curso de formación y aprobar el examen. Si no se tiene título universitario, si no se tiene el título universitario, se puede también acceder a la certificación, lo único que te piden más horas de experiencia, 7.500 horas. ¿Vale? Para la CAPM, pues para la CAPM, con unos estudios universitarios no es necesario tener experiencia, ¿vale? Pero vamos, no creo que sea vuestro caso, ¿no? ¿El tuyo? ¿Cuántos años tienes? ¿Tú no tienes experiencia? Bueno, pues entonces sería este caso. Pero tienes ya el título, ¿no? ¿Vale? Bueno, cuando hablo de experiencia, vale cualquier tipo de experiencia. O sea, si tú has estado colaborando con una ONG, esos son horas que cuentan. ¿Me explico? Porque estamos hablando en dirigir proyectos. Me da igual el sector en el que lo hayáis dirigido. ¿Vale? Para acreditar las horas, lo que nos van a pedir es un fiador. Es decir, nosotros lo que se hace es reportar a través de la web de PMI las horas que nosotros decimos que tenemos, ¿vale? Las ordenamos por los proyectos en los que hemos aplicado esas horas. Y nos van a pedir, es una declaración nuestra, una declaración personal. Y nos van a pedir que pongamos el nombre de una persona que sea fiadora. Es decir, que en el caso que nos auditaran, solo en el caso que nos auditaran, digamos, firmara el papel diciendo que lo que tú has puesto ahí es verdad. Esa persona puede ser vuestro jefe, el dueño de la empresa, el cliente, etc. ¿Vale? Es una, vamos, es una tontería. Bueno, la solicitud para hacerle el examen, simplemente, se rellena el currículum con esas horas que justifiquen las 4.500 horas, ¿vale? Se envía a PMI y en 5 días, ¿vale? Una semana máximo, te mandan un correo diciéndote que eres apto para hacerle el examen. ¿Vale? Y luego, una vez que vayas a pagar, ¿vale? Las tasas de examen, ¿vale? Pues cuando has pagado, te dicen si te auditan o no te auditan. ¿Vale? La auditoría es simplemente que envíes por escrito a Estados Unidos el archivo donde has puesto las horas de experiencia, que lo imprimas y lo firmas tú y la persona que has puesto de fiador, enviar copia del título universitario, no hace falta compulsarlo, y enviar el certificado del curso que has recibido, ¿vale? Y luego, pues, hace el examen e intentar aprobar, acertar más de 130 preguntas. Y a las 2 o 3 semanas, lo puedes hacer en ordenador, pero lo tienes que hacer en Madrid, con lo cual los resultados los tienes cuando acabas el examen, o en papel, que se puede hacer aquí, y eso, pues, te mandan los resultados en 3 semanas o una cosa así. Los exámenes vienen desde Estados Unidos, directamente. Es decir, los exámenes los envían a una persona que tienen ellos por aquí, por Andalucía, esa persona viene, recoge los exámenes de correo, viene aquí, vigila el examen, controla el examen, recoge los papeles, los vuelve a enviar a Estados Unidos, y directamente os envían a vosotros los resultados a vuestro correo electrónico. Y si lo suspendes, pues, te tiene que volver a examinar, claro. Las tasas de examen son aproximadamente 300 euros, 320 euros, la primera convocatoria. Las segundas son en torno a 150, 160 euros. ¿Vale? Y nada más. Muchas gracias. Preguntas. Las preguntas, vamos a ver, si organizamos el curso, nosotros os damos toda la documentación, todos los apuntes, todas las presentaciones que están sacadas del PMBOK, porque leerse el PMBOK es muy duro, es muy arduo, ¿vale? Con lo cual, lo estudiáis en base a la presentación, que los apuntes que os damos nosotros, y os damos también preguntas de simulación, parecidas a las del examen. Damos más de mil preguntas. ¿Vale? Para que vosotros vayáis estudiando los temas, y luego vayáis haciendo los test. Esto no se estudia de memoria, esto no es algo que se estudia de memoria, esto se estudia dándole muchas vueltas al temario, intentándolo interiorizar, ¿vale? Intentándolo que vaya calando, porque muchas cosas nos suenan, ¿vale? Y se trata también de ver la relación que hay entre todos los temas, cómo está relacionado el coste con riesgo, coste con adquisiciones, coste con los interesados, cronograma con riesgo. Entonces, eso es algo que hay que ir llevándolo, que todos los días hay que estudiar, ¿vale? Pero no de memoria, pero no de memoria, sino leerlo, y luego ir madurándolo. Y luego al final van encajando las piezas. Al principio del curso, prácticamente se te sacan las ideas, ¿vale? De cómo tú gestionas proyectos, se ponen encima de la mesa, ¿vale? Y lo que se trata luego, de mitad del curso en adelante, si vas estudiando, es coger esas ideas, volverlas a ir metiendo dentro, de una manera ordenada, como ellos quieren que piense, pulida, matizada, ¿vale? Y anglosajona. Por lo menos hasta el día del examen. Por lo menos... Hay que echarle un montón de horas. Hay que echarle, no te voy a engañar, hay que echarle horas. Ahora, precisamente por eso es la más reconocida a nivel mundial, porque no es algo que regalen. O sea, no es algo que regalen. No todo el mundo aprueba. Ahora, también te digo que el que se lo tome en serio, aprueba. Luego, ¿qué puede pasar? Pues, hombre, el curso puede durar dos, tres meses, y luego un mes estudiando, pues puede ser que cuando te digas, oye, que la fecha del examen está el día. Pues resulta que te viene mal, has tenido una punta de trabajo, los niños, mil cosas, ¿no? Bueno, no se paga. O sea, tú el examen lo puedes pagar hasta un mes antes, hasta 35 días antes de la fecha del examen. Bueno, pues dice, mira, pues no lo pago y no me examino. Tú tienes el curso, eso no caduca, y en la siguiente ocasión, pues nos llama y nos dice, oye, Servando, ¿cuándo nos podemos examinar por esta fecha? Yo te digo otra fecha, en Granada o en Andalucía, donde pueda ser, ¿vale? Y tú te vas a hacer el examen otro día. En otro momento, con tiempo para organizarte, para prepararte lo mejor. Más dudas. No, hay que renovarlo. No es una certificación de por vida. Hay que renovarla cada tres años. Hay que renovarla cada tres años, consiguiendo 60 créditos, 60 PEDU que llaman ellos. ¿Por qué? Porque ellos quieren que esto sea, que tú te vayas actualizando, ¿no? Entonces ellos te ponen siempre un ejemplo, el mismo ejemplo. Te dicen, oye, imagínate tú que tú te vas a operar, ¿vale? Y estás ahí en la cama del hospital esperando a que te traigan. Y viene el cirujano. Y tú le... te pregunta que si estás tranquilo. Y tú le dices, no, si yo estoy tranquilo. Porque además supongo que usted esto lo hará todos los días. Y dice, no, no, no te preocupes. Si yo hace 20 años que no opero. Pero yo soy cirujano. Tengo un título que pone que soy cirujano. ¿Tú te quedarías tranquilo? ¿Tú te quedas tranquilo o no? No. Pues esto es igual, ¿vale? Esto es igual. Esto es lo que quieren ellos que consigas 60 PEDU. Los 60 PEDU no es algo que te tenga por qué costar dinero, conseguirlo, ni que te cueste mucho esfuerzo. Yo lo que es, digan, oye, ¿cómo consigo yo PEDU? Bueno, pues si voy a algún congreso relacionado con gestión de proyectos, cada hora que he estado allí, pues es un PEDU. Si me he leído libros, autoestudio también es una. Libros relacionados con gestión de proyectos. Mi experiencia profesional. Es decir, yo estoy trabajando. Con lo cual, mi experiencia profesional también da PEDU. Si he ido a algún curso, a alguna charla sobre gestión de proyectos, sobre un tema concreto que me interesa. ¿Vale? O a lo largo de tres años. Entonces, tú eso lo vas reportando a la página web de PMI. ¿Vale? De una manera muy simple. Y ellos, tú lo envías, ellos lo ven y te lo aceptan. O te piden, oye, pues envíame el título del curso que has hecho. O que tú le vas a enviar el título del curso que has hecho. O que tú hayas dado formación. Tú estás en tu empresa y dices, mira, voy a formar a mi equipo en esto. Relaciones. Siempre en el mundo de la gestión de proyectos. Bueno, pues esas charlas también valen. Lo que se trata es eso, de que sea algo vivo. Actividades de voluntariado. Pero, también, más dudas. ¿Los cursos son presenciales? Los cursos son presenciales. ¿Para que aquí ir a Madrid? No, 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 no. El curso, si organizamos el grupo, sería aquí, en Granada. Las clases serán aquí en Granada y el examen se hace aquí en Granada. Presencial. ¿El curso es el mismo para PMP y para CA en Granada? Claro. El curso es el mismo, solo que el día del examen, tú te vienes aquí al día del examen y haces un examen más fácil. No son cuatro horas, son creo que tres horas y son 120 preguntas, creo recordar. Y más fácil. Las preguntas del PMP son preguntas situacionales. No te preguntan, por eso te decía que no se estudia de memoria, sino te preguntan, te describen una pequeña situación y te dicen, ¿qué es lo que harías tú? En base a lo que has aprendido. El CAPM sí que es un poquito más teórico, pero también más fácil. Entonces, el curso es el mismo para los dos. ¿El qué? El curso que está planteado son 12 sesiones de cuatro horas. 48 horas. 12 sesiones de cuatro horas. Eso es lo que le he propuesto al colegio. Todavía no lo hemos concretado, pero serían 11 o 12 sesiones. ¿Dudas? ¿Estás interesado? ¿Lo veis claro? ¿No lo veis claro? Yo no lo veis. ¿No lo veis? No para mi aplicación, perdóname. Claro. ¿Dónde trabajas tú? Yo soy profesional. Autónomo. Yo he trabajado bastante tiempo. A ver, con esto yo ya. Este tema no lo conocía mucho y me he citado un poco la curiosidad, pero no es el encaje de lo que... ¿No lo veis claro? O sea, me he instalado de cuatro horas. supersujo. No lo veis claro.